El equipo de veteranos prepa de Tlaxcala pone el ejemplo. Al crear su primera escuela infantil y apoyar el desarrollo del balompié que actualmente ningún equipo mayor realiza, Licurbo Mendieta Hernández, entrenador y jugador en activo, así nos los da a conocer. Claro, es un proyecto que estamos llevando acá entre Manolo, Toño. Iniciamos con lo que es veteranos y ahorita tenemos la inquietud de estar formando una escuelita de prepa, cantera prepa, para fomentar lo que es el deporte. Infantil. Actualmente la plantilla de jugadores está conformada por algunos hijos de jugadores, nietos o amigos que se han interesado en formar parte de este proyecto. Refiéreme en Dieta Hernández. Actualmente ahorita estamos trabajando con amigos, sus hijos de los papás están mandando a sus hijos, los amigos que están acercando y las categorías que estamos manejando es entre 6, 7 años, 8 y 9 años. El plan que se ha marcado va más allá de la escuela, pues se pretende tener un equipo que represente a la organización de la prepa en una división mayor a la que actualmente tienen. El objetivo es estar en una cuarta división. Claro, ahorita estamos, vuelvo a repetir, estamos iniciando con lo que es una escuelita de formación, posteriormente la directiva estamos pensando en crear una cuarta división, pero llevan un trabajo desde 9, 10 años para cuando estemos en una categoría de cuarta división, que es lo que se piensa proyecto, pues tener un buen equipo competitivo. Y más que nada aquí en Tlaxcala, porque ahorita realmente se están manejando equipos de cuarta división, pero los tenemos dentro, afuerita lo que es Apisaco. Y Tlaxcala, que es el centro, realmente no tenemos un equipo, pues vaya, competitivo de cuarta división. Pero esta confirmación de equipos no se basará solo en los infantes que se preparan entre semanas, sino también a los jóvenes de otras organizaciones que puedan hacer sus pruebas para apoyar la formación que se pretende tener. La intención es dejar también equipos, niños de los diferentes equipos, pues para que vengan a reforzar este equipo y nosotros no tenemos ninguna, ninguna, como te podría decir, inconveniencia de que vengan a participar, sino al contrario, que se integren para sacar adelante un equipo de cuarta división que sea competitivo y que vayamos de la mano para llegar a un buen nivel. Actualmente la prepa infantil participa en su primer torneo dentro de la Liga Amigos de Tlaxcala.